Zex compra, vende e intercambia móviles, videojuegos, consolas, ordenadores y demás dispositivos electrónicos. Nuestro dogma es que la mejor manera de reciclar algo es usarlo de nuevo. Por eso puedes conseguir dinero rápido vendiendo a Zex lo que ya no usas, o renovar tu móvil, consola y demás, ahorrando mucho dinero. Tú también puedes apostar por un consumo sostenible y ahorrar en nuestras más de 60 tiendas por todo el país, online en webuy.com o en la app de Zex. Zex patrocina Vandal Radio. Aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, tengo que decir que el otro día, creo que fue en una de las plataformas donde colgamos el podcast, aparecía la transcripción. Digo, a ver qué tal coge nuestra conversación. Oye, punto por punto, ¿eh? Me pareció sorprendente. Dirás, pues vaya, ¿no? Si estamos acostumbrados a lo que hace la inteligencia artificial y todo lo demás, a estas alturas no debería pillarme de sorpresa, pero... A Fran también le pilló... ¿A quién? A Fran. A Fran también. A Fran también. Hombre, algunas cosas... La IA... Las intuía. Las intuía. Lo que ha avanzado la IA, ¿eh? Es increíble. Jorge Cano, muy buenas. Hola, Juan. Si es que además te adelantas y es para dar un cariñito a Fran, ¿eh? Oye, pues mira... Que no se van a enterar, no voy a escuchar esto. Te voy a... Te voy a dar yo... Aquí también está Saúl González, muy buenas. Hola, hola. Te digo que, Jorge, la bola de cristal, de momento, a ver, coincide en cuanto a la forma del hardware nuevo de Nintendo que ha aparecido en los últimos días, pero Switch 2 yo no lo llamaría. Tenemos alarmo. No sé si te vale igual. Estiles la bola sin pilas, ¿eh? Estamos a 10 de octubre, todavía queda mucho mes, todavía. Tranquilo, tranquilo. Sí, ¿tú crees? Dos anuncios en un mismo mes. Bueno, bueno, pero son cosas menores. Están calentando, están preparando. Sí, sí, sí. Bueno, Saúl González, muy buenas. ¿Cómo te decía? ¿Cómo estás? Que hoy tenemos dos titulares. Teníamos preparados dos titulares. Uno es el de que el primer Red Dead Redemption, por fin, llega a PC tras 15 años, desde su estreno. Además, viene con mejoras y viene con su DLC, no podía ser de otra manera. Y luego que Halo Infinite, que está en ese aniversario, permitirá jugar en tercera persona a partir de noviembre. Todo esto lo tenéis muy bien explicado en la web. Y lo íbamos a tocar hoy, pero es que tenemos tanto contenido en cuanto a juegos, ya lo estáis viendo en la descripción, que hemos dicho, oye, lo comentamos así de pasada. Y les invitamos, ¿no, Saúl, a leer lo que pone en la web? Porque no solo hay esto, hay mucho más. Ha sido una semana de actualidad agitada, ¿no? Sí, sí, ha sido una semana caliente de actualidad, lo de Red Dead, rumores de hardware con NVIDIA, toda la actualidad relacionada con Dragon Ball Spark in Siro, que vamos a hablar ahora, Metaforre Fantasio, el despertador, alarmo de Nintendo, que sí que está calentando. Yo también soy como Jorge, que de octubre no pasa. Y bueno, van a ser ahora este trimestre, bueno, este trimestre, octubre y noviembre siempre son dos meses muy moviditos y de los que nos gustan. Luego acabamos agotados, pero son dos meses interesantes, la verdad. Bueno, pues ahora vamos a los juegos. Antes vamos a acabar de saludar a toda la gente que está conectada, al equipo que está conectado en este instante a nuestros servidores de voz. Tenemos a Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Oye, dentro de unos días ya me ha dicho, José, tengo el mejor guión para Ya Verás la próxima semana. ¿Es así? Es así. Creo que tengo uno de los mejores programas, que ya es decir, que hemos realizado en Ya Verás, porque creo que el debate os va a interesar muchísimo, porque la actualidad cinematográfica está que arde. Y vamos a hablar de Joker 2, de algunos fracasos de taquilla. Creo que puede molar bastante y vamos a intentar dar las claves de una Hollywood que parece que, de momento, no es capaz de ofrecer algo original que le gusta al público. Creo que también es un buen análisis. Y habrá un debate súper, súper interesante, pero no queremos aburriros con esto, porque quien quiera escucharlo ya sabe dónde tiene que hacerlo. Además, está muy fácil, lo ponemos muy fácil porque es el mismo feed. Pero dejadme, es un momento de esos especiales, pero al cuadrado, al cubo. Porque cuando se incorpora alguien al equipo de Vandal, pues, hombre, siempre es una noticia positiva. Pero si además lo hace un compañero con el que yo personalmente, pero no solo yo, sino también otros miembros de la redacción de Vandal, han tenido contactos desde hace muchísimos años, porque es un veterano en el mundo de los videojuegos, en la prensa del videojuego, que se una y que esté con nosotros. Y además que en la semana de debut esté en el podcast de Vandal Radio, y contando sus cosillas, ahora enseguida lo vamos a saber. Hombre, Jesús Bella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí. Y bueno, como dices, pues muchos reencuentros con gente que conocía. Pues encantado de ofrecer la información sobre los videojuegos, de seguir dedicándome a ello y de estar aquí. Jesús, tú has pasado por grandes portales de videojuegos en este país en la última década, o más todavía, me atrevería a decir. Yo creo que muchos años, muchos. Bueno, en total, te lo voy a preguntar, para salir de dudas, ¿cuántos años llevas dedicado a la prensa del videojuego? Pues desde el 2004, así que hace 20 años. Fíjate, fíjate. Y has estado en 3D Juegos, bueno, has estado en distintos medios. Sí, en Mare Station al principio. Mare Station, fíjate. Pero estás aquí, en Vandal Radio, y hoy vas a hablar de uno de los juegos que estamos esperando para disfrutar con nuestra Switch, como es el Mario & Luigi, conexión fraternal. Así que no voy a alargarme más, simplemente decirte que hablo por todos en la reacción. Estamos encantados de que te hayas unido, y nada, vamos a disfrutar de esto, que viene una, como has escuchado y como sabes, viene una temporada muy intensa, va a haber muchas noticias, así que vamos a por las que tenemos en este momento encima de la mesa. Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. ¡Véndeme o te robaré el wifi! Pasa de ese móvil y véndeme a mí, que soy una tabletiratengo más grande. La pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. La vida te da sorpresas, qué sorpresas te da la vida. Y cuando son positivas, ni te cuento. Venga al radio. Venga al radio. Venga al radio. Esta mañana cuando estuve preparando el programa con las músicas y demás, me encuentro el nombre de Jesús y digo a ver cuánto lleva escrito en la web. Y ya llevaba unos 3, 4 artículos. Uno de ellos precisamente corresponde al avance de esto que está sonando de fondo. Y el titular dice, Nintendo sube de nivel en un RPG que lo cambia todo sin perder su esencia. Impresiones de Mario y Luigi. Conexión fraternal. Jesús, quien te haya seguido alguna vez en estos últimos años, sabe que, hombre, corazón nintendero tienes, entre otras plataformas. O sea, que conoces muy bien el mundo de Nintendo. Un poquito, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido lo del museo? Así rápido, saliendo un poco de lo que es las impresiones. ¿Pero qué te ha parecido el museo? ¿Cómo lo has visto? Solo por su propia existencia me parece muy buena idea. Además de una compañía que es centenaria, un montón de años de historia. Y es un museo, claro que no está enfocado como el típico museo que podemos entender en otras disciplinas, ¿no? Y está muy enfocado a la interactividad. Eso es lo que me ha gustado también, que puedes probar cosas clásicas de los juguetes de Nintendo hasta los propios videojuegos. Hablando de juguetes, que antes me decía el propio Jorge. Oye, pregúntale a Jesús por el Alarmo, por el Nintendo Sound Clock Alarmo. ¿Qué te ha parecido ese movimiento extraño de Nintendo de sacar un despertador con los sonidos de Mario y otras sagas? Pues lo cierto es que me ha parecido un movimiento que concuerda bastante con este plan que tenía Nintendo con Iwata, que era el de Quality of Life, calidad de vida. Y que estaba incluso, había una patente que era precisamente una alarma que se parece mucho a la que finalmente han sacado. Una forma más de ampliar, digamos, la presencia de Nintendo, no solo dentro de los videojuegos, sino fuera. Y que además conecta con esa ambición de hacer parques temáticos, el propio museo de Nintendo, la película de Super Mario, y en este caso pues también una alarma despertador para tenerla al lado de la cama. Y lo que vendrá, porque sabemos que Nintendo en ese sentido tiene una hoja de ruta ambiciosa. Bueno, vamos al juego. Vamos a Mario y Luigi, conexión fraternal, que se pondrá en circulación el 7 de noviembre. Has tenido la oportunidad de acudir a un evento presencial a las oficinas de Nintendo España. Has podido probar el juego. Y hombre, falta menos de un mes, pero vamos, unas cuantas semanas todavía. Así que nos queremos empapar bien de lo que nos cuentas en el avance de la web, pero en tus propias palabras, con tu propia voz. ¿Qué te ha parecido Mario y Luigi, conexión fraternal? ¿Qué destacas? ¿Con qué te quedas? Pues mira, puedes jugarlo durante cerca de una hora. Y la principal conclusión que me he llevado así es que es un juego que mantiene la esencia de los anteriores títulos, que era a lo mejor una cuestión que preocupaba a muchos usuarios, sobre todo después de que Alpha Dream, que era la desarrolladora de anteriores títulos y que llevaba muchos años trabajando esto, pues entró en bancarrota en 2019 y no se sabía muy bien qué había pasado con ellos y se iba a llevarlos a los trabajadores a una nueva compañía para seguir trabajando en estos títulos. Eurogamer publicó una noticia en la que se afirmaba que efectivamente había veteranos que seguían trabajando en la serie. Y es algo que yo he notado en este videojuego. Es decir, jugablemente se siente muy parecido y a lo mejor estéticamente es donde hay un mayor salto, sobre todo debido a que ahora este juego no se ejecuta en una portátil, como había sido tradición en la serie, sino que está en Nintendo Switch, que también es una consola de sobremesa y se beneficia de ese salto en definición, que se nota mucho más cosas. Mario y Luigi tiene un planteamiento narrativo muy curioso en que tenemos el mundo de Concordia, que es una especie de pangea, un territorio formado por una sola porción de terreno, y por cuestiones que deberemos aprender a lo largo de la trama, pues se dividen múltiples islas. El objetivo en este caso de Mario y Luigi es conectarlas a través de un barco también muy simpático, que es una mitad de barco e isla, que se llama Nao, y que nos va llevando a través de distintos territorios, de distintos niveles, en una especie de mundo abierto en el que nos empujan a corriente y tenemos que usar un catalejo para avistar las distintas islas y acceder dentro de ellas. En este sentido hay algo también que me ha llamado mucho la atención y es que puedes completar distintos niveles en el orden que tú quieras. No absolutamente todos, porque esto se basa un poco en la progresión de los juegos de Nintendo, en el que a medida que avanzas se van abriendo nuevos territorios, pero digamos que te da cierta libertad en ese sentido. Luego, otro aspecto que me ha maravillado es la localización. Bueno, esto es ya una tradición en algunos juegos de Nintendo que se lo trabajan mucho y hay un montón de juegos de palabras, rimas divertidas, vocablos propios de nuestra lengua. Sí, además Jesús, que los Mario y Luigi, sobre todo, yo recuerdo jugar ya Mario y Luigi de los antiguos y alguno de Nintendo DS y ya las traducciones eran increíbles, porque son juegos bastante, muy humorísticos, muy graciosos. Sí, que además dan mucha cabida a que se haga este tipo de cosas, con el humor que se inyecta a las conversaciones y las situaciones que ocurren. Los juegos de palabra, de hecho es que los Mario y Luigi siempre han destacado mucho en esto, en los diálogos con respecto a otros juegos de Nintendo, porque siempre buscan la manera de dar complicidad con el jugador y de enfatizar esa relación tan particular, tan divertida, que tienen tanto Mario y Luigi como personajes, como por todo ese entorno en el que siempre se acaban viendo envueltos. A mí me encantan, la verdad. De hecho, he dicho Nintendo DS, pero realmente me estaba acordando de que el primero que jugué fue el juego original de la saga, fue Para qué voy a Advance, en 2003. Fíjate si ha llovido ya. De hecho, os voy a contar un ejemplo de un personaje que nos guía, nos acompaña un poco en la aventura, dándonos consejos y demás. Se llama Porcopolo, es un cerdito, un cerdito hucha, que hace el juego de palabras con lo de Marco Polo, aventureros, exploradores, que es un poco la temática sobre la que va el juego. Luego, lo que podéis encontrar jugablemente es un poco lo que habéis visto en anteriores juegos, la estructura se mantiene exactamente igual, y los combates tienen este concepto medio activo, en el que no solo se trata de hacer comandos de ataque, sino también de presionar los botones en el momento oportuno usando el timing. Digamos que eso se sigue manteniendo, pero ahora se hace mucho más complejo. Ahora las pautas son más difíciles, digamos, y por lo que me han contado también en Nintendo, es un juego más complicado en ese sentido. Los ataques Tandem vuelven, que son una especie de minijuegos que actúan como ofensivas especiales o invocaciones, en el que también es muy importante pulsar los botones en el momento oportuno. Y hay una novedad que me ha gustado mucho, que consiste en las clavijas de combate. Son una especie de habilidades pasivas que puedes equipar y que te permiten usar un champiñón para recuperar la vida o que nos revivan en determinados puntos de la aventura. Esto, Jesús, es interesante porque esta saga siempre ha tenido ese... potenciaba muy bien el aspecto RPG o el aspecto más orientado. El jugador experimentado, aquel que siempre intenta sacarle partido a diferentes habilidades, combinaciones. Pero claro, esto de las habilidades pasivas, estas clavijas de combate, creo que puede venir muy bien, pese a que el juego es algo más complejo, para ayudar al jugador más novato o aquel que no quiere complicarse demasiado la vida y quiere como un power-up o algo que le ayude en los combates de este juego, ¿no? Exacto. Es que, por una parte, parece que se ha aumentado el nivel de dificultad a nivel general, pero luego se han introducido estas clavijas de combate que parece que actúan como una especie de ayuda para los jugadores menos experimentados, sino que no se queden atascados en determinada parte de la partida. Porque si, por ejemplo, equipas una habilidad pasiva que te revive cuando te matan, pues eso ya es una ayuda brutal para determinado sector de jugadores. Teniendo en cuenta que hemos hablado del ataque, hemos hablado también de los ataques tándem, de estos elementos pasivos en cuanto a habilidades, hay también un sistema de progresión, un sistema de avance que te ayude a mejorar los personajes protagonistas y al mismo tiempo darte una sensación de progreso o de desarrollo en la aventura, porque supongo que sí, ¿no? Sí, aparte de las subidas de nivel habitual, pues tiene también subidas de rango, que vienen además asociadas a la flor de Mario, a la estrella, y que te proponen diversas opciones. Puedes incrementar la vida, la velocidad, la defensa, el ataque, o también una cosa que llaman el bigote, que viene a ser la suerte de toda la vida, un concepto más aleatorio. Son, digamos, las puedes escoger. Entonces tú lo que puedes ir revolucionando a tu personaje, digamos, dependiendo un poco de tu estilo de juego. Pues pregunta contestada, Alberto, y ya para ir terminando, son unas impresiones, recordemos, 7 de noviembre a la venta. En definitiva, es decir, si alguien está esperando este juego, ¿qué le dirías, Jesús, en pocas frases? Pues que si es un fan de la saga, creo que le va a convencer mucho, y que si no lo es, si es su primer juego, creo que también va a estar muy adaptado a ese tipo de usuario, porque ofrece tal vez una dificultad mayor, pero también un montón de ayudas que pueden ayudarlo a superar la aventura. O sea, todavía queda, obviamente, jugar al juego es lo más importante, completarlo, y ver un poco en conjunto qué más novedades han introducido, porque seguro que las hay, y también qué supone con respecto a otros títulos dentro de la saga. Yo, por lo poco que he probado, creo que es una evolución muy positiva, y que en cierto sentido, como además menciono en las impresiones, es un salto dentro de la saga Mario y Luigi. Pues nada, quien se haya quedado con las ganas de conocer más detalles, el texto está en Vandal. Oye, antes de pasar al siguiente juego, porque esto va a ser un no parar de juegos, hoy, en esta edición, que no lo he dicho, es el programa número 8 de la temporada 12, fíjate, Jesús, 12 temporadas llevamos ya, la de años que me lleva soportando el equipo, sobre todo Jorge. Oye, tú, ¿de juegos de lucha qué? ¿Te gustan? ¿De vez en cuando? ¿No te apasionan? Sí, sí, de vez en cuando apetece echar una lucha, creo que sí. Bueno, pues yo te invito a ti, especialmente, que si te quieres quedar, ahora que llega Carlos, con un juego que también se ha hecho esperar mucho, después de 17 años de espera, la saga Budokai Tenkaichi regresa, y además, ¿de qué forma? Un saludo, Jesús, y hasta dentro de muy poquito. Un abrazo. Hasta pronto, muchas gracias. Carlos Leiva, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Si yo leo en el titular, que es el simulador de combates de Dragon Ball, más espectacular, completo, y frenético, que se ha hecho nunca, y esto es como encabezas el análisis de Dragon Ball Sparking Zero, imagino que el resto del texto, que no he tenido ocasión, pero te voy a escuchar ahora, tiene que ser, pues, un montón de puntos positivos, ¿no? Pero también tendrá sus negativos, cuéntanos, ¿qué debemos saber de este título, que ya por fin llega a nuestras manos? Pues, básicamente, lo que digo ahí, es Budokai Tenkaichi 4, literalmente, o sea, se llama Sparking Zero, porque en Japón estos juegos se llaman, o sea, siempre se han llamado Sparking, los Budokai Tenkaichi, y ahora, pues, con esta cuarta entrega han querido como unificar el nombre japonés y el occidental, y dejarlo en Sparking Zero, pero es Budokai Tenkaichi 4, tal cual, ha tardado 17 años en llegar, pero es exactamente eso, una continuación de esa fórmula, de combates 3D, los que puedes ir volando por los escenarios, destruyendo los escenarios, escondiéndote, cargando aquí, montones, 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 pero montones de personajes, estamos hablando de una plantilla base de 182, que con los DLC anunciados, que van a ser más de 20, va a sobrepasar los 200, más todo lo que no esté anunciado todavía, y que básicamente su objetivo no es ser un juego de lucha técnico, profundo, sino en ser un buen simulador de Dragon Ball, esto no va de ser un Dragon Ball Fighter, donde los luchadores profesionales se tiran años entrenando, controlando personajes, buscando buenas sinergias, formas de rutas de combo, aprendiéndose cada dinámica del juego, cómo contrarrestar, no, esto va de coger los personajes de Dragon Ball que te gusten, y emular el tipo de peleas que se ven en la serie, y fliparte con ello, lanzando kames, transformándote en mitad de un combate, haciendo fusiones en mitad de las peleas, ya te digo, destruyéndolo todo con los golpes, te pones a volar, le pegas un tortazo al rival, y lo mandas volando varios kilómetros, mientras va atravesando edificios y montañas, y se las va cargando con el golpe que le has pegado, y va de eso, y eso lo hace espectacular, no hay ningún otro juego que reproduzca lo que es una pelea de Dragon Ball como este, teníamos el Tenkaichi 3, que era lo más parecido al simulador definitivo de Dragon Ball que teníamos hasta ahora, que era un auténtico juegazo para los fans de la saga, porque esto es algo que hay que dejar muy claro, esto es un juego para fans, pero para fans, 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 o sea, te tiene que gustar mucho Dragon Ball, y para que esto te guste, porque es a lo que va, o sea, va a que tú puedas reproducir lo que ves en la serie, no a darte el juego más técnico y profundo, de hecho, el juego pasa completamente de ofrecer un plantel equilibrado, o sea, para empezar, imagínate equilibrar 182 personajes, pero es que no es lo que busca, esto lo que busca es que los personajes representen sus niveles de poder, es decir, si te coges a Mr. Satán, eres una patata, o sea, es casi imposible que ganes un combate, que se puede, pero te va a costar muchísimo, y si te coges, pues, que te digo yo, a Virus, a Goku Ultra Instinto, a las fusiones, pues vas a ser una mala bestia con los que vas a destrozar al contrario, como se haya cogido alguien más débil, y es eso, es lo que consigue transmitirte esa sensación de ser puro Dragon Ball, de que si te coges a este personaje sienta su poder, y si te coges a ese otro que es más débil, pues eso, que te notes que, ostras, esto, cómo cuesta ganar con este personaje, y ya te digo, todo eso es que lo hace genial, está plagado de pequeños detalles, el juego, de interacciones únicas entre personajes, incluso hay trajes que cambian ciertos movimientos, las animaciones de ciertos movimientos de los personajes, para ajustarse a cómo lo hacía cuando llevaba ese traje, en tal película o en tal capítulo, remates especiales, y rematas al enemigo de una forma especial, incluso agarres, con un personaje concreto, agarras a ese otro personaje concreto, le hace la misma llave o el mismo movimiento que le hacía en la serie, es puro fanservice, pero es fanservice desatado del bueno, y de eso, de disfrutar emulando la serie, o incluso inventándote tus propias batallas soñadas, o cualquier cosa que se te haya podido ocurrir, y en ese caso, en este sentido, yo creo que lo hace muy bien, aparte, el juego es muy divertido, es hiper frenético, han subido la velocidad respecto a Tenkaichi 3, es que ahora te coges cualquier juego anterior de Dragon Ball, y eso parece que va a cámara lenta, o sea, de verdad, no os hacéis una idea de lo rápido que va el juego ahora, o sea, es absolutamente frenético, y cosa que a mí me ha gustado mucho, porque esa velocidad de juego a la que sucede todo, que prácticamente no puedes ni parpadear, es que es así como son las peleas de la serie, y es algo que también ayuda, también han metido más mecánicas, que en cuanto a formas de aproximarte al rival, nuevos tipos de sprints, nuevos tipos de contras, contras a las contras, y cositas así, que hacen que todavía sea más divertido, porque en realidad, casi todos los personajes se controlan de la misma manera, solamente que te tienes que hacer a las técnicas especiales de ese personaje, cómo funciona, a las habilidades de ese personaje, que pueden hacer, pero a nivel de combo y movimiento, son todos como muy parecidos, luego también hay diferencias en cuanto a, como he dicho, a fuerza, velocidad, y pequeños detalles también, que se ajustan a cómo son esos personajes, si te coges un androide, no puedes cargar ki, pero vas regenerando ki constantemente, porque como tienen energía infinita, pues así lo representan, y al mismo tiempo, como no tienen ki como tal, entonces los androides, lo tienen más fácil para escaparse, esconderse, y hacer ataque sorpresa, los gigantes, pues imagínense, también hay personajes gigantes, como Vegeta o Zaru o Hildegard, que ya os podéis imaginar, son unas auténticas moles, súper lentas, pero que aguantan un montón los golpes, no retroceden cuando tú les pegas, ya te digo, hay un montón, montones de características, hay personajes que no saben volar, Goku niño no sabía volar, y aquí pues se intenta mantener en el aire girando la cola, o usando la nube Quinton, son todas esas cosas, que son detalles y detalles y detalles y detalles, es un nivel de detalle enfermizo para el fan, que vamos, es una fiesta, o sea, este juego sin vol, es que es una fiesta, porque lo estás disfrutando, y encima es un auténtico espectáculo, o sea, pero espectáculo, vamos, brutal, o sea, el juego está poniendo escenas, se pica cada dos por tres, las recreaciones de los ataques especiales, cómo se destruyen todos los escenarios, ya no estamos hablando de la destrucción que por ejemplo había en Tenkaichi 3, que tú te estrampabas contra una, no sé, contra una casa, y la casa pues se caía, era un edificio vacío, sin más, y estaba como todo muy escriptado, siempre las destrucciones eran igual, desromper absolutamente casi cualquier cosa que veas en los escenarios, y tiene pues eso, destrucción parcial, de forma dinámica, nivel de que te estás pegando en una ciudad, estampasa el enemigo contra un edificio, y rompes el muro del edificio, y sigues peleando dentro de ese rascacielos, y la pelea sigue ahí dentro, y desde ahí dentro pues vas destruyendo el edificio, o más todavía por dentro y tal, o sea, es que eso es brutalmente espectacular, o sea, en ese sentido, te deja con la boca abierta, además, es que gráficamente es que está muy bien, los modelados son increíbles, están súper bien, súper bien hechos, como digo, los ataques especiales, las expresiones faciales, los escenarios como tal son un poquito más flojos, pero esto lo compensa con lo que digo de toda la destrucción, de entornos que hay, y los efectos de las auras, de los kames que lanzas, de todo, o sea, es que, vamos, es epilepsia pura, hiper épico, todo lo que siempre estás viendo en pantalla, que al final es eso, es que, es puro Dragon Ball, y en eso, es que de verdad que no, no hay ningún otro juego que se le acerque. Oye, Carlos, una pregunta que te quería hacer yo, que ya la otra vez que hablamos de Dragon Ball en Bandal, ya lo comentamos, ¿qué tal es todo el tema del modo en el que ibas a poder hacer combates que tuvieran un desenlace diferente y que van a tener cambios en la historia? Si no estoy equivocado, que creo que no. ¿Cómo funciona finalmente eso? ¿Es bueno para el fandom? ¿Puedes chirrear a los fans o cómo te has encontrado con eso? Pues a ver, es un juego bastante, es un juego muy completo. Esto que no había comentado, pero es un juego que esto da para, ya no solo estamos hablando de 182 personajes, sino de que tiene muchísimo contenido, tanto para si pretendéis jugar esto en solitario vosotros mismos, como si luego pretendéis partiros la cara contra gente por internet. Y lo que tú estás comentando es el modo historia, que, bueno, que se llama combate de episodio, un nombre un poco raro para el modo, pero bueno. Y consiste en que hay como ocho campañas, hay ocho historias diferentes, y cada una protagonizada por un personaje, que son Goku, Vegeta, Gohan, pero también hay enemigos como Freezer, o Black, o Jiren, por ejemplo. Y entonces, de cada personaje, tú juegas como su parte de la historia, ¿no? No todos abarcan lo mismo, por lo que no todas son, todas las historias son igual de largas. Por ejemplo, con Goku juegas desde la llegada de Raditz hasta el torneo de poder, o sea, es la más larga con diferencia, pero, por ejemplo, la de Vegeta se queda en la de Buu, se queda en la saga de Buu, que empieza en Namek y acaba en Buu. Luego, pues Black, pues eso, la saga de Black, y Jiren, pues la del torneo de poder. La gracia que tiene este modo, es que, por un lado, pues te permite revivir la historia de la serie, y los combates, pues intentan que vayan pasando las mismas cosas que en la serie. Esto quiere decir, por ejemplo, en el combate contra Raditz, ahí Goku no derrotaba a Raditz, ¿no? Entonces, si estás jugando la campaña, la campaña de Goku, y te estás en el combate contra Raditz, ahí tu objetivo es aguantar vivo. Tú tienes que, que aguantar un tiempo, el tiempo suficiente, para que Piccolo cargue su ataque, y se carga Raditz, y entonces la historia siga como la serie. ¿Pero qué pasa? Que el juego también incluye finales alternativos, e incluso rutas argumentales enteras alternativas, a los eventos canónicos de la serie. Y esto, y para conseguir estas cosas, hay dos métodos. Por un lado, en algunas secuencias cinemáticas, te piden que tomes una decisión, dependiendo de esa decisión, pues seguirás la ruta canónica, si tomas la decisión que toman en la serie, o si tomas una alternativa, irás por otro lado. Por ejemplo, en la de Vegeta, cuando en la saga de Buu, Babidi intenta tomar su control, tú puedes decidir que Vegeta no se deje someter por Babidi, y entonces la historia ahí cambia completamente. No os voy a contar qué pasa, pero ahí ya la historia cambia, y vas siguiendo unos combates diferentes, y un desarrollo de los acontecimientos completamente distinto al que conocemos en la serie. Y por otro, que a mí me parecen los más interesantes, es cuando tú tienes que hacer cosas secretas en los combates. Por ejemplo, este mismo de Raditz que he comentado. Si en vez de aguantar ese tiempo suficiente, tú consigues cargarte a Raditz, o sea, consigues meterle tal paliza antes de que se acabe el tiempo, entonces, Goku derrota a Raditz, la historia cambia, y te vas para otra ruta argumental completamente diferente. Hay otros casos, a lo mejor, por ejemplo, si estás jugando la campaña, si juegas la campaña de Freezer, en el combate de Freezer contra Goku Super Saiyan, ya al final, cuando el planeta Nami le quedan 5 minutos para destruirse, que duraron 3 capítulos de 25 minutos y tal, en el combate, si alcanzas la forma 100% de Freezer, cuando va a terminar el combate, ya le has bajado la suficiente vida a Goku, Goku te tira el Kamehameha furioso y te mete 99.999 de daño, sí o sí, y te mata, y la historia pues sigue su curso. Freezer también llegado a cierto, si pasa cierto tiempo, también adquiere esa forma, por lo que el desenlace, en teoría siempre es el mismo, pero, si no te transformas en la forma 100% y te cargas a Goku, ves un final alternativo, con un vídeo además bastante currado y espectacular y tal, y es un final, eso no te lleva a ninguna ruta con más combates, simplemente vas a ver un final nuevo o un vídeo nuevo y tal, y tú desbloqueas, pues has desbloqueado ese final nuevo. Entonces, suma todo esto y tienes juego con mucha chicha y para bastante rato, porque son muchos desvíos, muchos finales alternativos, seguir la propia ruta a Canon, que también lleva su tiempo, o sea, si queréis haceros el 100% de este modo, es que os va a dar entre 20 y 25 horas, es que me parece una cifra bastante respetable, y además es que es muy disfrutable por dos motivos, por un lado, todo lo que son los WOTIF, estas rutas alternativas, a mí me han gustado, están como muy bien pensadas y muy bien planteadas, ostras, pues si Goku ha sobrevivido al combate contra Raditz y no ha ido a entrenar con Kaiosama y no aprende ni el Kaioken ni la Ginkidama, cómo luego se enfrenta a Nappa y a Vegeta para que puedan ganar, o sea, porque no se fortalece, porque en teoría en la Tierra no se debería de poder fortalecer tanto, y pues son cosas a las que les han dado vuelta para que tenga sentido lo que ocurre, y está guay, porque al final son realmente versiones parecidas a lo que ocurre en la serie, pero con cambios sustanciales e importantes que quedan muy bien, que están muy chulos, y que además, ya digo, tienen sentido y tienen lógica, entonces mola explorarlos, ponerte a intentar a ver qué habría pasado si hubiesen sucedido las cosas de otro modo o si los personajes hubiesen pensado un poquito mejor lo que iban a hacer en esos momentos. Y además, es también divertido por otro modo, porque el intentar desbloquear estos finales y ruta alternativa por un lado es desafiante porque te piden hacer cosas que cuestan un poco más, por ejemplo, cargate a Raditz antes de que se acabe el tiempo, u otras cosas más concretas y específicas que van pidiendo más adelante y luego tú averiguar qué es lo que tienes que hacer, porque el juego no te lo dice, el juego no te va a decir si hace esto para ir por esta ruta alternativa, no. El juego, una vez tú te has pasado una pantalla y hayas ido a la ruta canónica o alternativa o lo que sea, el juego te dice entonces en el mapa principal qué es lo que has hecho para ir por esa ruta que has seguido. Entonces tú ya, con esa información de qué es lo que has hecho, pues ya intentas deducir qué es lo que tendrías que hacer si quieres ir por el otro camino y al final te lo acabas pasando muy bien, estás experimentando, estás disfrutando un montón de los combates porque claro, durante los combates como todo está como muy escriptado con eventos y tal para que vayan sucediendo cosas, rollo, los personajes se van transformando en momentos clave, van hablando, se van desarrollando las conversaciones de la serie, en algunos momentos te meten ataques porque sí, porque lo ha decidido y tienes que reaccionar de otras formas o a lo mejor te estás pegando con uno, ese uno se va y aparece otro personaje, por ejemplo, te estás pegando con, estás manejando a Zamas, te estás enfrentando a Vegetto Blue y claro, a Vegetto Blue se le acaba la fusión y entonces llegaba Trunks, entonces a lo mejor, entonces tienes que aguantar hasta que se acabe la fusión para que aparezca Trunks y entonces hacer otras cosas o incluso puedes intentar cargarte a Vegetto Blue para ver otro final, entonces eso, estás como experimentando, estás jugando todo el rato, te lo estás pasando muy bien, estás disfrutando unos combates súper espectaculares y estás viendo posibles rutas alternativas y la verdad es que es un modo que yo personalmente he disfrutado mucho como fan, o sea, es un juego que, es que ya os digo, el juego entero es que te cambia entero dependiendo de cuánto te guste Dragon Ball, cuanto más te guste Dragon Ball, o sea, el juego más lo vas a amar y si a lo mejor te gustan más los juegos de lucha que lo que es Dragon Ball pues quizá entonces te deja un poquito más frío pues por eso, porque es unos combos muy basiquitos, personajes que se controlan de forma muy parecida, no tienen mucho equilibrio de personajes y esas cosas, entonces, ya os digo, aquí se viene sobre todo eso, a tener un simulador puro y duro de, o sea, esto es más simulador de combates de Dragon Ball que un juego de lucha como tal y este modo historia, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de ello. Y Carlos, a mí una de las cosas que me alucina es el hecho de que Dragon Ball Xenoverse 2 que llevan casi 10 años sacando nuevos contenidos y hace poco anunciaron otros 3 o 4 DLC y ha salido uno, creo que son 4 partes, o sea, no dejan de alimentarlo, ¿cómo crees que va a ser el futuro de este juego en cuanto a contenido? Porque claro, al salir con tantos personajes de golpe, evidentemente siempre hay margen para meter personajes por DLC, de hecho ya han dicho que de la nueva serie de animación de Dragon Ball que se estrena este viernes, pues ya van a meter personajes en el pase de temporada y demás, pero ¿tú cómo crees que este va a ser un juego que van a estar años actualizando o al revés o va a tener simplemente uno o dos años de contenidos y luego ya a lo mejor llega una secuela? ¿Cómo crees que lo va a afrontar este juego Bandai Blanco? Pues es algo que le pregunté al productor en una entrevista que tuve con él antes de salir el juego. Me dijo que lo único que me puede confirmar es que pues eso, que hay un pase de temporada anunciado con los personajes de Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super Super Hero pero que a él le gustaría que esto durase años y yo creo que esto va a durar años o sea no sé si lo habréis no sé qué habéis hecho en la primera parte del programa y tal pero creo que el juego está arrasando brutalmente y todavía no ha salido o sea en el momento que estamos grabando esto todavía no ha salido a la venta y está haciendo unos números bastante gordos se está cortando en un montón de sitios y yo creo que este juego va a pegar tal pelotazo porque la gente llevaba es que son 17 años esperando una continuación de Tenkaichi 3 y es que ha salido un juego tan chulo y tan espectacular y tan divertido como este que yo estoy seguro que a esto le van a dar o sea lo van a intentar exprimir hasta las últimas consecuencias que si metiendo escenarios que por cierto el escenario va un poquito flojito para mi gusto son solo 12 escenarios y faltan como muchos míticos y eso con escenarios con personajes aparte de personajes es que estamos hablando de 182 más los 220 que van a llegar ahora pero es que siguen faltando o sea pero es que tú le preguntas a cualquiera a cualquier fan de Dragon Ball y te va a decir personajes que echa de menos es decir nos han sacado un juego con 182 personajes y todavía nos seguimos quejando yo por ejemplo me quejo muchísimo pero mucho pero mucho me lo he puesto ahí recalcado en puntos negativos que no está la Dragon Ball original que para mi es la mejor etapa de todo Dragon Ball han metido a Goku Niño que además han metido a Goku Niño con el diseño de Dragon Ball Super en el que salía en Dragon Ball Super Broly y ya está o sea es como el Tenkaichi 3 tenía un montón de bueno un montón tampoco pero tenía varios personajes de la Dragon Ball original y tenía hasta Arale o sea tenía hasta Arale de Doctor Slump y son personajes que pues evidentemente se echan mucho de menos luego de las películas solo han metido a los villanos principales de cada uno pero mucho echamos de menos también poder controlar a los súbditos de esos villanos a los que eran más los enemigos menores de GT también se han dejado por ejemplo la gente está echando mucho de menos a Super 17 yo creo que esto que esto va a tener para años a mí no me extrañaría que en 2, 3 quizás 4 años no en 3 años yo creo que este juego va a marcar un récord de juego de lucha con más personajes de la historia que creo que ahora mismo lo tiene uno de Gundam pero no me extrañaría perdona Alberto es que es una reflexión que he tenido ahora pensando en esto porque claro cuando sacaron Tenkaichi 3 que fue como el culmen de la saga en Playstation 2 que luego también salió en Wii pero luego a partir de ahí fue increíble porque con la llegada de Playstation 3 y que hubo los 360 a cada cual juego que sacaban era peor fue una cosa alucinante esos años fueron los años negros de la saga y no fueron pocos fueron un montón de años hasta que no llegó Playstation 4 y 1 empezaron con Xenoverse y tal empezaron un poco a enderezarse las cosas pero fíjate ahora la situación de Dragon Ball en los videojuegos que está Dragon Ball FighterZ que es alucinante está este está Kakarot que tiene lo suyo pero es un juego bastante decente o sea ahora hay una cantidad de jugazos de Dragon Ball y está ahí vamos no podéis los fans de esta serie estarán mejor ahora mismo y sobre todo si echamos un vistazo de atrás y vemos aquellos años horribles de juegos muy malos y ahora es todo lo contrario hay un montón de jugazos de Dragon Ball si de hecho si te acuerdas fue o sea justo fue en esa etapa oscura cuando empezamos a adentrarnos ahí cuando cuando entré en banda que se quede a comerme todos los juegos horribles uno tras otro y yo me acuerdo porque yo alguno analicé de aquella época por ejemplo el Dragon Ball el de Kinex aquí viene la pregunta es decir tenemos una barbaridad de personajes puede que tengamos aún más pero las diferencias jugables son verdaderamente interesantes entre ellos y luego si por ejemplo estoy jugando contra un amigo y mi personaje es bastante menos potente que el de mi contrincante ¿hay alguna forma de equilibrarlo? ¿las batallas son injustas? ¿o no? porque esto me parece bastante interesante pues esto creo estas cosas creo que ya las he comentado o sea el juego no tiene un equilibrio como tal ¿vale? es decir el equilibrio es el que hay en la serie si tú te coges a Mr. Satan y tu colega se coge a Goku Super Saiyan 4 pues te va a reventar la boca brutalmente se pueden personalizar los personajes con unas cápsulas para potenciarlos y mejorar sus estadísticas y tal pero no no va no te va a marcar esa diferencia o sea los personajes ya están si son tochos son tochos si son débiles son débiles si son una medianía pues son una medianía y la diferencia entre personajes pues lo que he dicho son todos a nivel de controles son muy parecidos pero te tienes que hacer a la velocidad a la que pegan el cómo se mueven las pequeñas características y detalles que tengan como qué técnicas y qué habilidades especiales tiene por ejemplo hay personajes que gastando puntos de habilidad que es lo que usas para entrar en el modo Sparking y tirar tu habilidad tu técnica definitiva o para transformarte también lo puedes usar para activar alguna de las dos habilidades hay personajes por ejemplo que si acumulan cuatro o cinco puntos de habilidad pueden usar una habilidad que les cura se curan de repente dos barras de vida o tres o toda la vida si es uno que se toma una semilla Senzu entonces ahí es donde están más bien las diferencias entre los personajes pero a nivel de combos la forma de hacer combos las combinaciones de botones son las mismas realmente para todos los personajes y sobre el equilibrio hay una en las reglas para jugar tanto en local como contra la máquina como en online existe una regla que te permite jugar por equipos con un máximo de puntos de poder esto significa que el juego bueno el juego lo podéis jugar uno contra uno de toda la vida o podéis jugar por equipos de hasta cinco contra cinco pero si pones este límite para formar a tu equipo tienes un máximo de quince puntos de poder y los personajes van de un punto de poder que sería Mister Satán hasta diez puntos de poder que serían por ejemplo Virus o Wish entonces tú tienes que coger a tu equipo ajustándote a esos quince puntos así que si te coges por ejemplo a Virus los otros personajes que te vas a poder coger o van a ser muy flojitos o directamente te vas a tener que coger menos personajes no vas a poder porque a lo mejor tu compañero se coge te digo yo las fuerzas especiales de Genio y va a tener cinco personajes que no son los personajes más fuertes del juego pero ahí va a tener su grupo de cinco personajes y tú a lo mejor como te has cogido a Virus y te quieres coger a Goku de Dragon Ball Super en forma base para luego irte transformando pues solo tienes dos personajes a Virus y a ese Goku sí tiene dos personajes muy tochos pero el otro tiene cinco entonces así un poco es como se como el propio juego intenta equilibrar sobre todo esto es de cara al online competitivo de las partidas igualadas en las partidas igualadas si quieres jugar por equipos tienes esta regla activada sí o sí o también pero no os preocupéis que si también queréis jugar uno contra uno en partidas igualadas también os vais a poder jugar lo que pasa que si vais a jugar uno contra uno por internet en partidas igualadas ya os digo todo el mundo se está cogiendo los mismos personajes chetos porque vamos ahí se va a competir y no te vas a coger que te digo yo a Kirillin para enfrentarte a Goku's Ultra Instincto a Fusiones y a de todo y ya por cierto ya que has hablado de jugar con tus colegas y tal el multijugador local es muy decepcionante porque guau qué pena tío porque es que lo estaba pensando justo para eso es decir es el típico juego que va a venir de perlas para reunirte con tus amigos que a todo el mundo nos gusta Dragon Ball disfrutar de ese chute nostálgico qué pena tío sí porque es algo no sé al final son los recuerdos que muchos tenemos de Tenkaichi 3 de pasar esas tardes jugando con los amigos a pantalla dividida y tal y aquí el problema solamente aluden a razones técnicas problemas técnicos que nunca han querido explicar y nada pero el problema es que aquí el modo multijugador local a pantalla dividida solo te permite jugar en un único escenario que es el de la cámara del tiempo y el espacio donde se iban a entrenar que un día en el mundo real era un año para ellos y ese es un escenario completamente vacío solo tiene ahí como la casita la casita del centro y todo lo demás es blanco vacío no hay nada entonces estamos hablando de un juego donde los escenarios son importantísimos porque te permiten esconderte te permiten huir hay escenarios con agua por ejemplo y hay personajes que dentro del agua les cuesta más cargar aquí y otros que cargan más rápido es como los escenarios tienen una o sea son importantes son importantes en el desarrollo de los combates y nos están poniendo ahí un escenario en el que no hay prácticamente nada y por lo que se pierde mucha estrategia y se pierde mucho ese feeling de estar destruyéndolo todo mientras te estás pegando de tortas de poderte esconder de poder hacer cosas y además si vas a intentar si tú si tú y tu contrincante los dos intentáis cambiar de personaje a la vez no podéis tiene que ser uno detrás del otro es algo que no se puede hacer de forma simultánea en multijugador local no sé a mí me ha desaccionado mucho yo espero que esto en un futuro de algún modo lo arreglen porque la verdad es que es un poco descorazonador y aparte aburrido de estar enfrentándote contra tu amigo una y otra vez en el mismo escenario sin parar y encima un escenario tan vacío y tan soso y el multijugador local digo local el online le falla que parece un multijugador online de 2010 porque le faltan todas las características actuales que se le pide un juego de lucha de hoy en día por ejemplo no tiene un código de red rollback volvemos a tener delay por lo que existe un poquito de input lag a la hora de jugar yo las partidas que he jugado os puedo decir que quizá he tenido suerte pero las he jugado bien o sea no he tenido mayores problemas pero por ejemplo sí que se nota un poquito ese pequeño delay a la hora de de hacer acciones más precisas como ciertos contraataques o ciertas esquivas perfectas lo típico de cuando te van a pegar un golpe que si pulsas el botón de defensa en el momento justo desapareces y apareces detrás del rival pegándole un combo que es algo que se puede empezar a encadenar si el rival también te hace lo mismo a ti y que eso requiere que pulses el botón en el frame exacto y claro ahí con un poquito de delay eso se nota pero bueno es algo a lo que realmente te acabas acostumbrando a nivel de combo esto no os va a dar mucho problema porque ya digo la forma de hacer combo es muy sencillita no requiere mucho timing ni precisión en eso no hay problema es más para ese tipo de acciones concretas donde más se nota pero en realidad ya os digo yo las partidas que he jugado he jugado bien no he tenido grandes problemas pero eso que dice a ver podría haber sido mejor o sea podríais haber sacado el código de red un código de red en condiciones es lo que se está pidiendo hoy en día quizás sea problema de que pues siendo un juego tan grande abierto en un movimiento 3D pues a lo mejor el rollback no termina de funcionar bien en este tipo de juego pero es algo ya una razón técnica que se la pregunté también al productor del juego pero no me la quiso explicar así que pues nada ahí no dejamos la duda en el aire y también que esto ya sí que me parece mucho más sangrante es que no tiene juego cruzado estamos en un juego de lucha en pleno 2024 que son juegos que dependen de tener a su comunidad sobre todo lo más unificada posible para que todo el mundo pueda jugar contra todo el mundo y todo el mundo pueda disfrutar junto y que si en una plataforma no hay muchos jugadores pues puedas competir no te vayan a faltar rivales porque tienes a los de otras plataformas pues no lo tiene no tiene juego cruzado yo mi hermano mismamente se lo ha comprado en PC y yo no puedo jugar con él porque yo lo tengo en Playstation 5 que es donde me gusta jugar y ahora estoy que no podemos jugar los dos porque no han metido juego cruzado y me parece o sea algo que en el futuro deberían de intentar arreglar lo mismo aludieron a también lo pregunté aludieron a problemas y razones técnicas por las que esto no se ha podido hacer bueno vale no me lo has querido explicar pero la realidad es que tenemos un juego de lucha en pleno 2024 casi 2025 y además uno tan importante como este y tan esperado sin esta característica que es que es fundamental así que es una pena pero bueno que con tanto personaje y tanta cosilla realmente se deja jugar por internet yo creo que os vais a poder os vais a poder echar unos combates muy chulos por internet también que al menos serán más divertidos que los de multijugador local porque vais a tener más porque vais a tener más escenarios y opciones para jugar que por cierto también se pueden jugar torneos online el modo torneo también se puede jugar online hay diferentes torneos ya predefinidos pero también podéis personalizar vuestros propios torneos con vuestras propias reglas y demás oye Carlos ya que te tengo aquí que tengo curiosidad por saber porque el otro día me sorprendió ver que la nueva serie de animación Dragon Ball Daima se estrena el mismo día que el juego que no creo que sea casual evidentemente y además se estrena en todo el mundo y quiero saber tu opinión como fan qué expectativas tenéis sobre esta serie de qué va también un poco así se lo puede porque no sé y además es que es súper importante porque es la última obra ¿no? de Akira Toriyama antes de fallecer pues las expectativas de la gente no sé cada uno supongo que tendrá las suyas yo las mías voy con mucha cautela porque no sé la premisa como tal no me ha enamorado del todo o sea la serie básicamente va de que los convierten a todos en niños a todo el mundo y Goku tiene para pues eso para arreglar todo el entuerto y tal viaja al reino de los demonios y allí a vivir aventuras con combates y tal que así dicho de esta manera pues en cierto modo es como trae así como recuerdos de GT ligeramente y yo GT es una serie que bueno pero por otro lado el hecho de que vuelvan a ser como pequeños quizá a lo mejor es intentar recuperar el espíritu de la Dragon Ball original que acabas de decir que es lo que más te gusta sí pero justo eso así nos vendieron GT y mira lo que salió pero no sé habrá que verla porque por ejemplo yo con Dragon Ball Super Super Hero también iba con expectativas muy bajas y la película me encantó o sea me lo pasé genial con esa película me gustó muchísimo y así que verla la voy a ver aparte es la última obra que se llama es Dragon Ball o sea aquí es cualquier cosa de Dragon Ball que me echen la voy a ver y nada estoy como con esa esperanza de que me acabe sorprendiendo de que o sea la gente probablemente cuando esté escuchando esto ya habrá visto el capítulo y pues dirá pues a mí me ha gustado espero que a mí también me guste la verdad algo nuevo de Dragon Ball para mí siempre bien recibido y espero espero disfrutarlo que por cierto ya que estamos hablando de nuevas historias creo que no hemos comentado nada del otro gran pilar de este juego que es el bueno el último pilar que nos queda por comentar que es el editor de combates pues no hemos tocado ese tema pues adelante que has encontrado las novedades del editor de combates pues esta es una novedad que a mí me ha sorprendido o sea me sorprendió bastante cuando lo anunciaron y que por un lado es como que como que no me atrae porque yo soy ese jugador al que le gusta jugar y no crear ¿vale? yo soy el que me encanta Mario Maker pero no me pongas en el editor ponme a jugar los niveles que está creando la gente y este juego y este juego lo que incluye es un editor de combates para que podamos crear las historias que nos dé la gana o sea es que nos podamos inventar no sé un combate imposible como que cogetas en frente a Vegetto cosas así pero es que esto lo han hecho con un editor hipercurrado o sea es un editor súper completo que nos permite hacer prácticamente de todo porque nos permite hacer las secuencias de vídeo de la historia de la historieta que nos vamos a montar o sea nos permite pues seleccionar los diálogos que van a tener los personajes durante esa escena de vídeo hacer pequeñas secuencias de animación como que los personajes se están pegando o se están mirando controlar las cámaras más cosas o sea es que es súper completo podemos hasta poner la típica pantalla del nombre de capítulo de la serie cogemos un fondo le ponemos el nombre del capítulo y tal con musiquita y tal de intro luego dentro de los combates podemos programar infinidad de eventos rollo si a este personaje le baja la vida ocurre tal cosa en el combate y el personaje dice tal cosa si muere este personaje pues aparece este otro se enfada se transforma en Super Saiyan y lanza tal ataque si ocurre esta cosa estos dos personajes y este personaje todavía está vivo entonces se fusionan y el jugador sigue jugando con este personaje ya fusionado infinidad de cosas os podéis crear la película prácticamente todas esas cosas que ocurren en el modo historia que vais viendo esos eventos y tal podéis programar vosotros podéis programar un montón de eventos para que sucedan cosas dependiendo de qué clase de condiciones se vayan cumpliendo o simplemente cosas que vayan a ocurrir sí o sí en ciertos momentos incluso podéis meter vídeos dentro de los combates es decir di que te estás enfrentando a tres personajes pues cuando matas al penúltimo cuando va a aparecer el último hay como se activa una pequeña secuencia de vídeo en la que se presenta el nuevo que acaba de llegar el último al que te tienes que enfrentar y tal incluso puedes hacer cositas como ocultar personajes para que la gente cuando vaya a jugarlo a lo mejor vea que simplemente te enfrentas a Goku y cuando derrotas a Goku de repente aparece un personaje secreto que no estaba ahí y si has cumplido tal condición y te tienes que enfrentar a otro personaje más o sea es que puedes hacer de todo o sea es completo completo entre eso crearte los vídeos y tal se pueden hacer cosas hiper elaboradas y como una muestra de ello está en que el propio juego incluye 30 combates creados por el equipo de desarrollo con esta herramienta y ahí se montan unas historias chulísimas todos como muy trabajado y que te permite tomar ideas un montón de ideas para luego hacer tus propias creaciones incluso superando estos combates te vas desbloqueando contenido como nuevos personajes o nuevas cosas para el editor para luego crear tus propias batallitas y tal que luego obviamente todo esto lo puedes subir a internet para que otros jugadores jueguen a tu creación y pues el típico sistema la gente le puede dar like lo puede compartir puedes ponerle diferentes categorías incluso hay como diferentes filtros hay uno que por ejemplo es los combates más difíciles y como cada combate que se sube tiene un porcentaje de de completado entonces si a lo mejor solamente un 20% de los jugadores que lo han jugado han conseguido terminar ese combate pues aparece entre los más difíciles seleccionado para que la gente se pique o a lo mejor los que más likes tienen y está como muy bien como una pequeña red social que ahí prácticamente tienes contenido infinito claro aquí habrá que ver que que la gente cree cosas interesantes menos combate por ejemplo una de las cosas chulas que tiene este editor es que los combates que te faltan en el modo historia o combates que te hubiera gustado que se hubieran metido o que no están o por lo que sea por ejemplo los combates no hay nada de GT ni de las películas en el modo historia ¿vale? o por ejemplo falta el de Gotenks contra el combate de Gotenks porque Gotenks no tiene campaña jugable pues el combate que tenía contra Boo pues entonces puedes recrear tú esos combates puedes hacer tú el combate programando sus eventos y tal para que todo vaya sucediendo exactamente como en la serie incluso poniéndole what ifs si quieres que los tengan entonces mola mucho o sea es algo que está muy currado y que creo que va a dar contenido casi infinito para el juego a poco que la comunidad se vuelque con este editor y le dé mucha caña eso sí os aviso que es un editor que hay que echarle horas o sea es un poco engorroso de manejar en cuanto a menús porque tiene tantas opciones que le falta como la usabilidad del propio juego es un poco mediocre es a lo mejor pues quiero poner que esta frase la diga tal personaje o pues estás buscando entre una lista de 400 nombres que no puedes ordenar no puedes hacer una búsqueda a lo mejor simplemente puedes filtrar con algunos filtros que acaban siendo insuficientes o a lo mejor quieres cambiar una palabra para una frase y tienes que estar buscando una lista gigantesca y tal y se hace engorroso o sea a mí hay momentos en los que perdía un poco la paciencia buscando exactamente qué es lo que quería aparte como son tantas opciones las que tiene que hay tantas cosas que puedes hacer tienes que aprender cómo a programar esos eventos para cómo tienes que establecer las condiciones y las cosas para que ocurren las cosas que tú quieres requiere que le dediquéis tiempo pero si le dediquéis tiempo es que tiene muchísimas posibilidades y vais a poder hacer un montón de cosas chulísimas y nada simplemente si no os gusta crear pues os vais a a la biblioteca de la comunidad y os ponéis ahí a buscar combates ya filtrando tal y buscando y jugando los combates ahí que va creando la gente y a ver qué cosas os vais a encontrando que entre eso los 30 combates que os digo que ha creado el propio equipo de desarrollo con esta herramienta y además hay unos cuantos que son bastante desafiantes más todo lo que os he dicho de modo historia o sea es que tiene o sea es que este juego se os va o sea para jugar para un jugador yo decía que de los juegos de lucha con permiso o sea evidentemente no llega a los niveles de Smash pero pero vamos tenéis contenido aquí para horas y horas y horas para jugar en solitario que es algo en lo que flaquean mucho los juegos de lucha actuales y que en este pues se ha cuidado y se ha trabajado y luego ya eso pues todo lo que ya queráis jugar por internet pegando os tortas contra la gente hay que dedicarle tiempo al editor hay que dedicarle tiempo a todo el contenido porque viene muy completo según nos dice Carlos y sobre todo yo diría por encima de todo la obra la inmortal obra de Akira Toriyama permanece más viva que nunca con esta última entrega Dragon Ball Sparking Zero tiene de todo lo habéis escuchado yo también abogo por crossplay y crosssafe pero para todos los juegos nos haría mucho más fácil la vida bueno pues nada hasta aquí no os podéis quejar de dos cosas una de cómo Carlos se ha despachado a gusto con todo lo que tenía que contar de este título y segundo que ha salido como parece ser que deseaba la comunidad de fans de Dragon Ball así que objetivo cumplido Carlos Leiva te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado hoy en Banda al Radio y te seguimos en la web y a ver cuando nos encontramos de nuevo aquí venga nos vemos hasta luego chao tal y como lo ha dicho a mí me suena de déjame en paz que voy a jugar otra vez al al Sparking Zero me da miedo y yo no no estaré muy equivocado va escuchamos un consejo y nos vamos con más juegos bueno iba a decir impresiones de uno y el análisis de otro que ha recibido 9,3 de puntuación en Banda en tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo mamma mía tus juegos merecen una segunda vida bájalos del estante porque en CX te los cambiamos por dinero en efectivo trae tus juegos y consolas a CX y consigue pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca C-E-X que es BANDAL RADIO BANDAL RADIO BANDAL RADIO BANDAL RADIO BANDAL RADIO BANDAL RADIO Es la saga de estrategia más importante en España que vuelve pues de qué manera no, no, no si no os lo voy a contar yo os lo voy a contar pues ya os lo ha contado si lo habéis leído es posible que hayáis pasado por BANDAL además está destacado en este momento y Saúl ha tenido la oportunidad de sacar sus propias impresiones conclusiones de Comandos Origins esto que escuchamos esto que escuchamos es el tráiler evidentemente lo ha jugado en PC como no porque es que esto se tiene que jugar así diría él pero además yo creo que este tipo de juegos a ti te molan una cosa que te toque que te toque analizarlo oye pero si además conectan con tus gustos todavía mejor porque tienes a tus espaldas estoy seguro muchos otros juegos muchas otras horas de anteriores entregas y de otros títulos así que cuéntanos Saúl Comandos Origins ¿cómo lo has encontrado? Bueno lo primero decir que todos podéis jugar a la demo de Comandos Origins porque yo pude probarla a la vez que el resto la semana que viene empieza el Steam Nest Fest un festival de Steam con ofertas en juegos con muchísimas demos de juegos algunos pequeñitos otros no tanto de hecho haremos un especial en Bandal recomendando demos de probar de juegos que queremos que sean interesantes pero algunos ya se están adelantando a esta semana y uno de ellos era Comandos Origins que de hecho el anuncio fue como de abribero de la mañana creo hizo Jorge la noticia si no me equivoco Jorge y me puse a probarlo enseguida para grabar lo que es la demo y publicarla en YouTube y para traer unas impresiones porque vamos la recepción de la gente con Comandos es siempre muy pero que muy buena como bien has dicho es una de las sagas más importantes de la historia del videojuego de España y vamos en 1992 1998 supuso todo un aire fresco al género ese toque hay un poco de sigilo también y demás y llevamos muchísimos años sin una entrega canónica de la saga en 2003 fue la última tradicional con Comandos 3 y luego tuvimos en 2005 si la memoria no me falla Comando el siguiente Comandos que ya fue un Comandos bueno si lo tengo aquí apuntado si es que además te respondes a ti mismo 2006 Comandos Strike Force 2006 si es que lo tenía lo tenía por aquí abierto porque con las fechas ya sabéis que me hago un lío pero bueno Comandos Strike Force era un shooter tenía alguna cosa interesante pero evidentemente no era el Comandos que muchos esperaban y desde 2003 pues pues 21 años sin un nuevo Comandos hasta que ahora ha llegado Calizomedia y nos ha ofrecido este Comandos Origins que es precisamente Origins no es solo que vuelva a los orígenes a nivel jugable a lo que eran Comandos estrategia táctica sigilo sino que también repasa los orígenes de Comandos de cuando el boina verde se une al grupo de Comando así que es una precuela del primer juego además y luego pues la demo es cortita en media hora yo creo que todos la abre o todos los jugadores la pueden superar luego es rejugable porque puedes buscar alguna ruta alternativa o probar alguna otra cosita y te lleva más tiempo pero bueno los primeros minutos de la demo fueron agradables fueron como volver a como volver a jugar ese juego de 1998 pero con gráficos chulos de ahora está el juego desarrollado en Real Engine no han aclarado cuál diría que es el 4 pero no estoy convencido pero bueno es el motor gráfico un Real Engine se ve bien el rendimiento no está tan bien pero lo primero es evocar a sensaciones del pasado a volver a coger el cuchillito meter acercarte por detrás a un nazi y pasarle por la quilla esconder el cadáver atraer a otro soldado con una radio también eliminarlo ir avanzando ir viendo cómo se van usando los elementos del mapa la visión de los otros soldados y las rutas que van siguiendo para ir acercándonos poco a poco a nuestro objetivo esquivando al personal nazi o bien dándole matarile la cuestión bueno en esta demo se podía jugar con el boina verde y con el marine que llega a mitad de misión para echarnos una mano cada uno con sus características y en general me lo pasé bien jugando a este comandos pero también hay cosas que es un juego muy de 1998 para lo bueno y para lo malo hay cosas a nivel de EI de diseño lo de matar a un soldado y que esté justo el otro al lado y que no se percate y están a un metro en horizontal es un poco ahora mismo a nivel de diseño es poco justificable luego hay veces que escuchan una explosión y van los dos al mismo sitio corriendo como pollo sin cabeza pero sin embargo luego hay otras veces que los dos soldados cogen y van peinando distintas zonas y es un comportamiento mucho más realista y son cositas que tienen que pulir de hecho el juego está fechado para este año pero a mí no me extrañaría que este juego se retrase al 2025 y luego al final de toda la de toda la aventura lo que hay es bueno al final de toda la aventura al final de la misión lo que consiste la misión es en destruir un radar y bueno estar rodeado de un montón de barriles explosivos el primer pensamiento es voy a volar los barriles explosivos me he guardado una granada que tenía desde hace la leche para tirarla y reventarlos y salir ahí pies en polvorosa y sin embargo para arrojar la granada el boina verde se acerca muchísimo vuela todo por los aires vuelan los nazis por los aires vuela esa antena por los aires y nuestro boina verde está al lado de la antena todo pancho no tiene ni una herida y acaba la misión reptando y ni siquiera tienes que huir que puede que el final de la misión sea así entre comillas a propósito porque no quieran que veamos la parte de huida pero me parecía que era un final un poco que quedaba como un final un poco anticlimático entonces son esas sensaciones he tenido sensaciones encontradas como que bien poder jugar a un nuevo comandos y que mal el no aprovechar un poco y quizás arriesgarse un poco más sí que tienen una especie de modo táctico para posar toda la partida y seleccionar como varias acciones para que hagan los dos comandos a la vez que supongo que a eso se le haga más uso en niveles más avanzados pero quizás yo hubiera arriesgado un poco más tienen que optimizar un poco mejor el juego y la interfaz no me acabó de convencer del todo pero bueno lo de la interfaz ya puede ser más un gusto personal que otra cosa la verdad que por cierto Saúl me parece muy interesante porque bueno Calypso Media es una compañía alemana el estudio que lo desarrolla es alemán porque Calypso Media compró la franquicia así que bueno es una franquicia española pero que ya este juego es alemán y es muy interesante porque parece claro que este Comandos los primeros pegaron muy fuerte en Alemania les tuvieron que encantar porque ya no solo porque una editora alemana haya comprado la franquicia para crear una nueva entrega sino porque el estudio Mi 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 Games ¿vale? lanzó en 2016 este Sabot Tactics Blaze of the Shogun que eran Comandos lo que pasa que con la orientación del Japón feudal luego en 2020 lanzaron el Desperados 3 que era otro Comandos en el salvaje oeste los dos juegazos los dos juegazos increíbles sí sí y luego el último juego que sacaron que es el Shadow Gambit que era otro Comandos pero con piratas que por desgracia fue su último juego porque tuve que cerrar el estudio no tenían dinero se ve que no vendió demasiado bien este Shadow Gambit que es un juegazo por cierto a quien le guste la fórmula de Comandos que lo sepa que es un auténtico juegazo pero no vendió bien y tuvieron que cerrar y este estudio se notaba que amaba la fórmula de Comandos porque luego la replicó a lo largo de estos tres juegos y yo no sé Saúl claro ahora llega este nuevo Comandos que vuelve a los orígenes y que coge la fórmula original pero claro es que la fórmula en estos últimos años ha tenido sus diferentes iteraciones y sus mejoras y sus novedades a raíz de los juegos de este estudio alemán no sé yo si se ha contagiado de algo o sea si es tal cual muy parecido a Comandos 1 y 2 y ya está que es un poco tanto arcaico aunque guste es así quitando lo que te digo de esa pausa táctica que hay que pulsas el botón mayúscula si no me equivoco se paraliza la partida se pone en pausa todo el tiempo de partida y lo que puedes hacer es por ejemplo asignar que el marine coja y ataque a un enemigo mientras el mientras el boina verde pasa por detrás y ataca a otro luego pones el tiempo real pulsas una tecla y esa acción se hace con los dos marines exactamente a la vez eso es lo que puede dar más juego y es la esperanza que tengo de cara al diseño de niveles más avanzados yo creo que este es el primer nivel de todos de la partida y que por eso quizás es una introducción es todo muy muy fácil y la esperanza que tengo es que se complique y que vayan presentando nuevas mecánicas a medida que avanzan los niveles son más de 10 niveles van a estar 6 personajes disponibles así que quizás me estoy precipitando un poco con esta conclusión vamos al final es una demo y son unas impresiones iniciales o quizás hay veces que también cuando se lanzan unas demos el nivel no es el mejor en este caso yo creo estoy prácticamente seguro que es el primer nivel quizás para ver más en profundidad del juego hubiera sido mejor un cuarto nivel un quinto nivel para ver más mecánicas pero igual al jugador más casual le podría haber echado para atrás entonces bueno habrá que ver si realmente el nuevo juego tiene más cositas que ofrecer que quizás se vayan presentando más adelante y luego lo que me ha anunciado también de comandos es que inventó un género porque estos juegos de sigilo táctico esto es una fórmula muy característica la inventó esta franquicia y me he acordado de otro juego que anunciaron este verano que es el nuevo juego de Game Kitchen de los creadores de Blasphemous que es este The Stone of Magnus que es un juego que transcurre en el siglo XVIII en un monasterio español y que es básicamente un comando y que por cierto no lo sabía pero me he metido en Steam y veo que hay una demo no sé si la has probado ostras no pues no lo sabía a lo mejor acaba de salir porque yo no lo sabía que había demo y yo tampoco y de hecho lo siguiente que voy a hacer va a ser de ponerme a descargarla no lo sabía no tenía ni idea pues voy a probarla no me había enterado y es raro que no la hayan comunicado ni nada yo me acabo de hacer la ficha de Steam y digo andas pues si tiene demo a lo mejor acaba de salir para eso lo que has dicho tú para lo del festival este pero que me parece que curioso que la fórmula esta de sigilo táctico de comando después de estar ahí unos años en barbecho ahora de repente hay un montón de juegos que la utilizo y es que además es súper interesante y bueno para los que nos gusta claro es que es única y te permite hacer mil cosas y sí es estrategia pero también es un poco rompecabezas es estática está muy muy bien a mí me encanta desde luego es una fórmula que me gusta mucho Saúl y a nivel técnico porque sabemos que está en Unreal que visualmente se ve bien que tiene un buen diseño de niveles o por lo menos es vistoso pero te he leído las impresiones que técnicamente parece que el rendimiento no va del todo fino y de hecho también he estado leyendo en redes sociales incluso los comentarios que tenemos del artículo que hay muchas quejas respecto al nivel visual y a lo que exige el juego y a la calidad que ofrece es curioso porque es como si no está del todo fino aunque sabemos que es una versión preliminar pero es preocupante sí porque a ver el juego se ve bien sin más no lo es espectacular pero en un juego de estrategia en un juego de este estilo tampoco hace falta que tenga unos graficotes para eso ya tenemos el Empire of Fans que va a llegar en noviembre a mediados de noviembre que yo creo que se va a convertir directamente en el juego de estrategia con mejores gráficos posiblemente de la historia pero el problema es más que nada que tiene un rendimiento pochete yo ya sabéis que tengo un buen pepino de PC con una 40-80 que es gráfica gama alta que me permite jugar a juegos sin despeinarme a 4K al máximo y con con este Commandos Origins he estado jugando a 4K y al máximo pero a 35 40 60 FPS apuestan de momento en la demo se está disponible y bueno con el rescalado activado de AMD el FSR que es bastante bueno bastante que es peor que el de NVIDIA sin lugar a dudas y yo no sé si falla algo con alguna integración todavía o algo pero son cosas que tienen que pulir y es otro de los puntos que me lleva a que se jugó en 2024 yo creo que no y encima además le vendría bien porque ha salido muchísimo juego de estrategia en 2024 hemos tenido Frostpan 2 ARA la remasterización de Age of Mythology tenemos ese Empire of the Ants hay muchísimo o sea que yo creo que le vendría bien en irse a 2025 pues menos mal que son impresiones el día que hagas el análisis vas a hacer uno como el de Carlos ¿no? un montón de minutos a mí me gusta ir cortito al pie cortito y al pie muy bien pues gracias Saúl en la web está el texto de él como he dicho antes con lo cual si alguien quiere repasarlo o bien quiere para atrás en el podcast o lo leo por cierto una cosa Jorge que estaba mirando para descargarla se publicó la demo hoy 10 de octubre justo ahora mismo toma bueno pues vamos a saludar no sé ya lo he por finalizado el análisis creo que no te has dejado nada el análisis no las impresiones ahora sí vamos a un análisis vamos a un juego que es un JRPG y que además ha analizado Fran que le ha puesto una nota muy buena Fran Gematas ¿qué tal? muy buena José ¿sabías que los videojuegos son increíbles? que son los más mejores del mundo mundial hombre para muchas situaciones despejan cabezas despejan mentes estoy bueno a ver este juego no es precisamente para en plan de no quiero pensar en nada me voy a poner a jugar a esto precisamente o no quiero pensar en lo mundano me meto en un universo del que no quiero salir porque además eso sí que lo dices en el análisis que te quedas con ganas de saber más del mundo de los personajes de todo bueno o sea cada vez que suelta el mando porque no sé por lo que sea te han dado las 4 de la mañana jugando y no has sano seguir jugando te va a acostarte pensando en el juego pensando en quiero saber más de este mundo quiero saber más de estos personajes pero si quieres hacer tu típica intro ¿no? de que vamos a hablar antes de que empiece yo a dar la chapa no sí que estaba pensando claro que no es sano acostarse a las 4 o a las 5 o a la hora que sea si te tienes que poner palillos para que no se te bajen los párpados porque eso al final se queda clavado ahí y hace daño bueno bromas aparte el otro día me contaron un sistema tan malo que dije ni para Fran siquiera así que vamos directamente por si alguien no lo ha adivinado aunque está directamente en la descripción del programa vamos con el título el último juego que hoy vamos a tocar en el programa que es Metaphor Re Fantasio del cual todo el mundo o prácticamente todo el mundo está hablando es complejo tiene un apartado visual impresionante deslumbrante eso es el adjetivo que ha utilizado Fran en su análisis viene de la mano de los creadores de persona con lo cual ya eso ya es decir muchísimo y además toca temas como la democracia el totalitarismo el populismo y además según Fran lo toca de una manera adecuada bueno en fin que para llevarse un 9,3 tiene que haber mucho detrás y queremos que nos des unas pinceladas de lo que lleva este Metaphor Re Fantasio para llevarse para lucir un 9,3 de nota Fran el micro es todo tuyo bueno a ver ¿cuántas horas tenéis libre de ti? no no será su Carlos vale 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 voy a intentar vale vale vamos a ver un poco como tú has dicho este juego viene de largo de muy largo cuando salió Persona 5 los creativos principales que hicieron Persona 3 Persona 4 Persona 5 dijeron nos gusta Persona pero estamos un poquito harto de esto vamos a fundar otro estudio en Anlus que es este estudio 0 y después de este mogollón de años o sea por lo menos han sido 7 años aquí tenemos este Metaphor Re Fantasio que es un JRPG con un molde muy 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 similar al de Persona 5 pero que a nivel de ambientación a nivel de temáticas a nivel de combates bastante diferente pero a la vez muy parecido voy a explicar voy a empezar con de qué va esto de Metaphor Re Fantasio y por qué me ha flipado tantísimo la historia durante las más de 72 horas que me ha durado la partida a ver este juego es complicado me cuesta muchísimo hablar de este juego sin hacer spoilers pero este juego nos sumerge en un mundo de fantasía medieval que trata pues aquí digamos que no hay humanos como tal hay diferentes razas que pues como es hábito en la fantasía uno tiene la oreja más puntiaguda otro tiene encuernos otro tiene cola como si fueran perros etcétera y entonces simplemente por la raza hay un mogollón de hay racismo vaya pero aparte también está el tema de los problemas de clase de que haya nacido noble de que haya nacido plebeyo y eso aquí es importantísimo porque la magia que es en este mundo algo tan importante como la electricidad en el nuestro necesita unos cacharritos súper caros que solo se pueden permitir los pudientes para utilizarla después evidentemente también se trata tema religioso de que si una religión dominante que si otra religión que a los que se persigue quien quien la profesan digamos que a nivel de contexto el mundo es interesantísimo hay constantemente de con cualquier personaje que te paras a hablar y tal aunque sea de estos que te dicen una frase una línea en plan súper tonta en todo hay todo contribuye a abundar sobre un mundo que a mí de verdad me ha fascinado a un nivel no sé a un nivel como el que me fascinó el de Discollision ¿sabes? y eso para la gente que me conozca y sepa cómo soy yo con ese juego sabéis que cae mucho para mí y en este contexto ¿qué es lo que pasa? ¿de qué os da esto? pues esto va de que evidentemente este mundo es un reino y el rey muere lo asesinan y se supone o sea y nadie sabe que no hay un príncipe o sea el príncipe heredero supuestamente está muerto pero en verdad no entonces nosotros nuestro objetivo es nos ponen el objetivo de conseguir que ese príncipe heredero vuelva a ser rey pero claro el príncipe heredero está como en una especie de coma por un maleficio entonces tenemos que averiguar cómo acabar con ese maleficio y mientras estamos en esas pues pasa esto de que muere rey y ese rey había dejado estipulado como por magia de que el sucesor lo elegiría el pueblo es decir que se elegiría de una manera más o menos o sea más o menos no de una manera democrática ¿no? quien es más popular es el que el que sale vencedor entonces eso lo que nos lleva es una aventura por todo el reino eso a lo que lleva es una aventura por todo el reino que al final es hacer entre comillas campaña política ¿no? de ir ayudando a la gente de ir consiguiendo seguidores de ir sumando compañeros a la causa y al final pues ir subiendo la tu popularidad claro esto esta cosa que tan tan normal se usa para tratar un mogollón de temas se usa para tratar la desinformación se usa para tratar el totalitarismo se usa para tratar la gente que vota a sus normalidades porque no está de acuerdo con cómo funciona el sistema democrático todo este viaje que es interesante de por sí por todas las cosas que vas haciendo por todas las aventuras que vas viviendo porque al final esto no deja de ser una épica de fantasía medieval aquí te vas a enfrentar contra monstruos de todo tipo vas a vivir grandes aventuras vas a luchar contra dragones está todo lo de la fantasía medieval pero también está todo esto de reflexionar sobre nuestro mundo y sobre nuestro papel como ciudadano en el mundo y y a un juego que con la cosa que te hace reflexionar a un juego que te ha hecho para hacer a la gente mejores personas creo yo o sea el mensaje que te queda es ese tenemos que ser mejores personas y todo esto lo hace sin sin descuidar que haya personajes que te importen sin descuidar que haya ramas y líneas argumentales muy intensas muy crudas quiero decir que no hayáis jugado personas 5 sabéis que hay momentos chunguitos emocionalmente este juego va mucho más allá es un juego ya digo bastante crudo y que trata ciertos temas que que pueden afectar a más de uno pero en mi opinión todos y cada uno de los temas de los que trata todos los berenjenales en los que se mete el juego y se meten mucho lo hace especialmente bien que es lo que me he sorprendido o sea yo ya venía en plan de como a tope con el juego porque todo lo que había visto en las preview me interesaba pero no me esperaba que lo desarrollara todo tan bien no sé a mí me ha fascinado entonces en este argumento ¿cómo se juega? pues básicamente con una gestión una mecánica de gestión del tiempo muy similar a la de personas 5 de nuevo solo que aquí con varias diferencias lo que tenemos que hacer a lo largo de la aventura es vamos por vamos por más morras no hay más morras principales más morras secundarias las principales por cierto están muy bien y las secundarias están decentes son evidentemente mucho mejor que esta más morra en la toria interminable que había en personas 5 y ya no digamos de lo que habéis jugado recientemente con personas 3 reload que era todo así pero aquí aunque todas y cada una de las misiones de las más morras secundarias están diseñadas a mano tienen un diseño un tanto pobre son laberénticas son interesantes pero a nivel de cómo se estructuran y de cómo son artísticamente son todas muy muy parecidas pero eso además de de hacer más morras de quedar con nuestros compañeros como siempre de de visitar nuevas zonas y tal todo esto se estructura en lo que he mencionado antes del viaje del viaje por todo el reino y es que en la gestión del tiempo es intrínseco nuestro viaje en el surcador que es un vehículo que funciona como como la habitación del protagonista de Persona 5 pero que puede viajar que se mueve por el mundo entonces nosotros no controlamos ese vehículo en ningún momento ni podemos salir en el mundo abierto a dar pasaditos por ahí ni nada de eso nosotros en un mapa seleccionamos la siguiente ciudad a la que queremos ir y pues se nos marca va a tardar dos días y en esos dos días pues nos da tiempo a hacer cositas dentro del surcador las tareas similares a las que hacíamos en Persona 5 entonces claro toda esa gestión del tiempo para mí está todavía mejor hecha que en Persona porque claro hay que tener en cuenta el tiempo de los viajes el tiempo que que tardan las conversaciones el tiempo que tardamos en las mazmorras y o sea es toda si el Persona nos ponía en plan como que teníamos en la cabeza una especie de tabla de ESA el no de administrarnos el tiempo aquí es eso pero todavía más extremo y después he mencionado ante las mazmorras aquí uno de los cambios principales es los combates o sea los combates por turno siguen siendo muy similares a los de Persona y a los de Simigami Tensei esto se basa en debilidades elementales y demás pero claro aquí no hay personas aquí lo que hay son arquetipos que es como un sistema de de clase o de oficio pero está súper 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 bien planteado está súper bien planteado porque hay son hay una barbaridad son 48 si no recuerdo mal más de 40 son seguros y hay muchos muy muy curiosos que os van a dejar boquiabiertos por cómo se juegan y por las originales que son después todos se van evolucionando ¿no? como suelen tener varios niveles y después la movida lo guay es que el juego te va incitando y obligando incluso a estar constantemente cambiando entre tu arquetipo y también lo de tus compañeros o sea el sistema de personalización del combate es profundísimo y además eso hay que sumarle que ahora hay un sistema de equipamiento real ¿no? no como el de personas que el de personas era uy este arma hace un poquito más daño pues se la cambio aquí no aquí hay pues eso un mogollón de equipamiento con diferentes habilidades pasivas con diferentes cambios a la estadística y demás o sea de momento llevo diciendo que la historia es la dos 100 patinetes que el combate es más todavía la dos 100 patinetes pero es que encima es un juego a mi parecer muchísimo 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 más ágil que por ejemplo no sé Persona 5 Royal que ya agilizaba bastante más lo que era la base de Persona 5 que se podía hacer un poco más atancarse un poco más aquí todo fluye mucho más y es aparte de porque el ritmo de la historia el ritmo de lo que va haciendo fluye genial pero también por un cambio que han hecho en el combate que es que ahora hay una especie de combate cuerpo a cuerpo muy simplón pero que permite que cuando entres una mazmorra y a lo mejor tienes mucho nivel por encima o a esos enemigos te los he cargado 20.000 veces pues cuando golpeas de uno o de varios golpes te los cargas como si estuvieras en un no sé en un beat map o en un hack and slash y evidentemente sigue ganando la experiencia y todo eso entonces sin quitar la dificultad sin quitar lo táctico lo estratégico y los jefes finales increíbles que tienen estas sagas y todo eso adquiliza mucho la experiencia y yo creo que es algo que todos lo van a lo van a recibir muy de buena pero especialmente los que les gusta el rollito de Persona 5 pero a lo mejor se les dicen a que se me hace muy chapa el estar de las 100 horas que me va a durar esto 50 combatiendo pues lo mismo esto les viene genial y después o sea de la música creo que no hace falta ni que hable porque con lo que está poniendo José y con lo que ha puesto al principio es una banda sonora súper original súper increíble súper épica o sea es una maravilla una absoluta maravilla y en lo visual de locos o sea en lo artístico de locos hay momentos que son o sea el diseño de los enemigos es increíble el diseño de los personajes está muy guay y refleja su personalidad los escenarios son súper bonitos y dentro de esto de la fantasía medieval son dentro de de esas costuras bastante únicos pero después está el tema ah bueno y después el diseño artístico de los enemigos principales que se llaman humanos eso ya veréis el porqué son como los monstruitos estos que aparecen en no sé imaginar el jardín de la delicia del bosco y los monstruitos más locos que había por ahí pues esa idea es coger cosas comunes y a las que estamos acostumbrados y retocerla y hacerla súper grotesca y también graciosa ¿sabes? quiero decir hay un enemigo que es un culo con una espada clavada y que se tira pedo ¿sabes? es muy 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 loco artísticamente como digo una pasada ¿cuál es la cosa? yo lo he jugado en PC quiero decir yo en mi PC no he tenido problema para jugar a 2K o 1440p con todo al máximo jamás este juego que técnicamente es un juego de Playstation 4 porque sale en Playstation 4 un juego internacional por mucho que toqueteaba en las opciones no había manera de que en ciertos momentos funcionara a 60fps y he visto que es un problema común entre todas las versiones que no hay ningún drama porque esto al final es un JRPG con combates oportunos no tienes que tener unos reflejos increíbles pero choca que un juego así entres a una ciudad y al girar la cámara veas que a veces petardea y no precisamente en el momento en el que hay más carga técnica sino en algún momento random porque sí y es raro porque por ejemplo Persona 5 en todas sus versiones va súper fetén o sea este juego de verdad cualquiera que os gusten los JRPG lo tenéis que jugar cualquiera que os llame la atención la temática y los temas que trata lo tenéis que jugar o sea para mí este juego por mi gusto de lo que me gusta que me cuenten en una historia para mí esto está en en el podio de mi juego en lo narrativo junto a Descollision y junto a Pentiment así me ha tocado este juego y a los que le gusten un buen sistema de combate por no que os haga pensar que os haga tener que ir cambiando estrategia y tal también os va a flipar oye Frank sí perdona y en cuanto a dificultad porque yo recuerdo Persona 5 Royal que no era muy difícil tenía algún pico de dificultad ahí a veces un poco loco que de hecho en Persona 5 era peor todavía en Royal estaba suavizado ¿cómo lo has visto de dificultad? vale tiene su yo diría que está a medio porque yo me empecé Persona 5 normal o sea es dificultad si Megami Tensei o Persona 5 Royal que era bastante más liviano porque si Megami Tensei es duro duro vale vale yo más más personas ¿sabes? pero quizá más Persona 5 que más Persona 5 Royal ¿sabes? pero de todas formas hay cuatro niveles de dificultad de hecho hay un nivel de dificultad para quien solo interese la historia y mientras no estéis en una mazmorra lo podéis cambiar en cualquier momento y nada lo único que iba a decir antes de que me preguntéis lo que queráis es que si os preguntáis ¿por qué el juego no tiene un 10? aparte de por los problemillas técnicos que he dicho y tal es porque aunque me ha flipado me ha fascinado hay dos cositas lo primero que los personajes los compañeros ¿no? con los que vas desarrollando la relación ¿no? en varios niveles varios capítulos y tal está muy guay le acabas pillando cariño pero creo que ninguno llega bueno algunos sí pero en general no llegan a ser tan 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 carismáticos como los de Persona 5 y después lo otro es precisamente eso ¿cuántas veces he dicho en este análisis Persona 5? que después de tantos años y con esto de fundar otro estudio y tal esperaba quería algo que fuera más rompedor con la fórmula a la que nos tienen acostumbrados a luz y aquí es verdad que se han hecho bastantes innovaciones pero sigue cierto si llamarás personas ahí no le extrañaría a nadie ¿sabes? no sé si alguien tiene alguna pregunta si no como es lo único decirle a Frank que estaba pensando ojalá otra pandemia para poder jugarlo porque las horas ¿no? 72 horas dice no porque justo Persona 5 Royal se acordará mucho nuestro siguiente salió en pleno confinamiento y lo jugué ahí y tengo como recuerdos muy buenos de disfrutar el Persona 5 Royal un montonazo meterle 100 horas pero claro en una circunstancia muy concretas pero en una circunstancia de no confinamiento de mundo real meterle 70 horas a un juego me da ahora mismo me da un vértigo increíble pero bueno que es como te lo tomes pues dices bueno voy a poquito voy jugando unas horitas y bueno pues a las semanas o si tardas 3 o 4 meses pues te lo acabas pasando lo que pasa es que a mi los JRPG siempre han sido como juegos que me apetece jugar un poco de manera compulsiva ¿no? como meterle muchas horas de golpe y bueno pues es complicado pero que vamos a ver me encantó Persona 5 Royal y me acuerdo que dije voy a tardar años en volver a jugar otro JRPG porque quede como muy saciado pero si tengo que volver a jugar otro JRPG tengo claro que va a ser este vamos ole ole sí oye lo de la pandemia no compensa te lo aseguro no compensa de ninguna manera y oye y querés poder tengo un compañero de trabajo Sergio que se levanta todos los días a las 7 de la mañana para sacar una hora y media de juego antes de levantar al niño y todo o sea que depende como te organizes pero sí yo soy también de pensar que 72 horas tienes que hacerlo bastante bien para no sucumbir aparte que no es el único juego que va saliendo y te apetecen otros mientras van llegando bueno Fran Gematas has demostrado cariño especial a este juego lo has contado y además es que los argumentos son sólidos ahí está el análisis videoanálisis también hay supongo haylo haylo pues lo podéis disfrutar en Vandal y nosotros te hemos disfrutado hoy así que esperamos hacerlo muy pronto Fran un abrazo y cuídate venga un abrazo a todos y hasta la próxima chao Alberto dígame usted oye no flipaste porque la palabra es el verbo es flipar cuando el oyente uno de ellos de los que nos ha dejado audio esta semana se refería a Zex cuando decía que había comprado en Zex un juego bueno explícalo tú exacto porque tenemos un oyente que nos ha comentado que ha encontrado una joya retro como Resident Evil 3 que no la encontraba por ningún lado y la ha encontrado en Zex y de hecho José sabes que me he inspirado en él para destacar un par de cositas relacionadas fue Israel ¿no? me parece que fue Israel desde Bilbao ¿puede ser? bueno luego lo vamos a escuchar ahora lo escuchamos un poquito más adelante ¿te has inspirado en lo que ha contado en su experiencia con Zex? sabéis que es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en nuestro país ¿y por qué te has inspirado y qué has elegido gracias a esa inspiración? pues me he puesto a buscar porque tengo la pregunta Shirley más o menos ya madurada pero me he puesto a buscar en Zex cuánto costaba el Resident Evil ese remake ese espectacular remake a nivel gráfico a nivel jugable de Gamecube y lo tenemos por 28 euros nos ofrecen 17 en vale en tienda y ofrecen hasta 12 euros en efectivo ya sabéis que este juego es uno de los más impresionantes de la historia muy querido muy cotizado también y tenéis stock recordad también que en Zex los precios van subiendo bajando dependiendo de la oferta y la demanda y que también podéis ya no solo mirar en es.webuy.com también en cualquiera de las tiendas que tienen distribuida por toda la geografía española pero es que me he puesto a buscar más cosas porque ya no es que solo vendan videojuegos DVDs o Blu-ray también venden consolas y te acuerdas José de la edición especial de Resident Evil 4 la edición limitada esa que era plateada que tenía el mando que era muy bonita pues la tienen por 140 euros y unos 95 euros en vale en tienda y 78 en efectivo si queremos llevarla a cualquiera de las tiendas de Zex cuidado porque el stock varía estad muy atentos os metéis en la página os ponéis una alerta que también podéis poner como favorito o notificaciones porque creo que hay muchas cosas relacionadas con el mundo de Resident Evil y el mundo de las consolas retro pues muchas gracias Alberto insisto que luego vamos a escuchar a Isra diciendo esto y más cosas porque responde a la Chirly pregunta y hablando de ella ¿Cuál fue esa pregunta que lanzaste Alberto? pues la semana pasada os preguntábamos si habíais jugado en Speedrun es decir muy rápido y a toda pastilla a algún juego o alguna saga hemos tenido un montón de respuestas también audios que escucharemos ahora pero si te parece José vamos a comenzar por el correo de Malcom que seguro que recordaréis que era nuestro oyente viajero nuestro particular Willy Fogg que nos va escuchando por diferentes países y diferentes regiones voy a leerlo porque el correo el correo no tiene desperdicio nos dice hola equipo de Vandal soy Malcom de nuevo me ha hecho mucha ilusión lo que dijeron en el último capítulo de Vandal les mando una prueba de mi presencia en Sudáfrica esta vez sí que les envío el audio desde mi sillón de Tenerife al que llegué del viaje desde hace unos días fui a la Comic Con de África soy el primer dibujante e ilustrador español en tener presencia en esta Comic Con y normalmente soy el primero o de los primeros que van cuando el evento es fuera de Europa lo que les digo siempre me encantan todos vuestros podcasts y muchos muchos de mis dibujos y viajes los hago con ustedes al otro lado me gusta todo el equipo no tengo preferido forman un conjunto fantástico y son más importantes de lo que creen y otra curiosidad en el anterior capítulo del podcast lo escuché en Suatini un pequeño país pegado a Sudáfrica donde pasé dos días así que quiero que sepan que además de que voy a ser el primer español en recorrer todo el mundo con mis dibujos ustedes siempre van a estar recorriendo el mundo acompañándome un saludo y todo sí sí muy bonito la verdad que ha sido muy emotivo van al radio sin fronteras por todos lados totalmente es decir estamos recorriendo el mundo con este oyente con Malcom que además está pues petándolo porque va llevando sus dibujos de hecho en su página en Instagram los tenéis así podemos pasaros el enlace de alguna manera porque creo que mola mola bastante lo que está haciendo Malcom sobre todo que se anime a compartirlo y que utilice banda radio como banda sonora de todo lo que va viviendo los dibujos que va haciendo nos deja un poco a veces sin palabras este tipo de cosas porque impactamos en la vida de las personas de aquella manera pero que no somos conscientes nosotros lo hacemos con todo el amor y eso ya con eso nos vale voy a decir su Instagram que es arroba karamoto con K guión bajo rider por si queréis ver sus dibujos que tiene de Dragon Ball de Pokémon de Marvel de Monster Hunter si no me equivoco tiene un montón de obras muy bonitas y va relatando todo este particular viaje que está siguiendo alrededor del mundo ahora después de este buen sabor de boca yo creo que Fran nuestro habitual Fran que aparece en la chirly pregunta con sus chirly respuestas sería la continuación adecuada ¿no? ¿qué te parece? me parece genial creo que vamos muy bien equilibrando todas las vertientes y todos los tonos y sentimientos de los oyentes de Bandal Radio hola Fran hola familia aquí Fran una semanita más José hoy te mando el audio el mismo viernes para ver si hago pole pues lo hiciste bueno yo al juego que le metí mucha caña fue al Metal Gear Solid 4 la segunda vuelta ya que estaba antes en el servicio de PSNOW y cuando me enteré que hacían la fusión con el Plus lo quitaban de la lista pues fue pillarlo a tope a full y bueno aunque las cinemáticas me las tenía que tragar igual pero la parte jugable sí que la pilla a piñón bueno chicos un fuerte abrazo para todos cuidarlos mucho chao Fran eres un cachondo venga vamos con más comentarios de iVox en este caso vamos con iVox vamos con Ángel que dice nunca he hecho Speedrun juego para disfrutar por lo que procuro tomarme mi tiempo pero no descarto algún juego que ya haya disfrutado pues eso de probar a batir récords también tenemos el comentario de Robert Mauri que dice sobre la Chile pregunta yo recuerdo hacerle un Speedrun a The Last of Us antes de la fecha del lanzamiento de la segunda parte fue un poco estresante pero al empezar el 2 seguido del primero fue una experiencia increíble la verdad es que eso está bien esto de ponerte caña con la primera entrega de cara a una secuela o una tercera parte o un spin-off eso siempre siempre mola y además nuestros oyentes ahora que te están escuchando seguro que muchos están asintiendo con la cabeza o mentalmente sí sí es verdad es cierto es cierto más audios venga DJ Neath hola bandaliers nada por aquí DJ Neath primero voy a daros las gracias por la compañía que me ha dado estos primeros programas de temporada porque he estado en un viaje conduciendo a lo largo de México y Estados Unidos y ha sido una pasada conducir por esas carreteras con banda en el estéreo y nada respecto a la Shirley cuando me enteré que iba a salir un nuevo Monkey Island me pegué una viciada al 1 y al 2 que me los pasé en un tiempo récord y para mi sorpresa todavía me acordaba de los puzles un saludo nada voy a tener que sacarme el pasaporte bueno renovarlo porque después de tanto viaje al final verás como me va a parar en alguna frontera en algún país madre mía DJ Neath de algún control se ha recorrido México y con banda al radio también de banda sonora esto es fantástico es que si tuviera que diseñar audios de los oyentes sería una cosa así maravillosos es que yo ahora por ejemplo cuando me escucho banda o cualquier podcast que me gusta yo que sé fregando los platos o tumbado en el sofá o haciendo un poco de deporte o paseando o pintando o pintando Warhammer es cierto me siento mal como digo bueno pues es que podía estar viajando y tener un poco más de prestigio aquello que escucho de hecho prestigio el que tiene también a Daco que dice hola bandaleros vamos con la chili semanal y es que cuando llega cada año en el mes de octubre tengo que hacer un speedrun sí o sí de todos los juegos que salen porque salen pelotazos y quiero jugarlos todos a la vez pero con tranquilidad ahora por ejemplo estoy con Zelda Echoes of the Wisdom antes de disfrutar de Sparking Zero y antes de Sonic y luego cuando pasan estos momentos pues me pongo con uno o dos juegos durante meses quejándome de que no tengo tiempo de jugar pero a la vez siempre me pregunto cómo es posible que no tenga tiempo y luego me pegué unas viciadas en speedrun cuando llega este mes cada año un abrazo bandaleros es verdad que octubre octubre es un maratón es una cosa es una cosa mortal también tenemos el comentario de José Carlos que de hecho este me ha encantado porque dice el rebote del gato muerto en alusión a una frase y una expresión que utilizó Jorge en el pasado programa y nos dice simplemente genial increíble esto sí eso sí sí yo también me reí y además cuando lo edite otra vez me volví a reír de lo que dijo vamos ahora sí a escuchar el audio que antes aludíamos de Isra hola hola vándalos aquí Isra desde Bilbao a ver si puedo hacer esta toma sin que me interrumpa mi hija o ladre el perro o pase cualquier otra cosa nada eso que yo el tema de los speedrun solo lo hago si hay algún logro de por medio lo he hecho en juegos como Resident Evil que te piden pasarte el juego en menos de un determinado tiempo para conseguir el rango S plus o cosas así y bueno decir que la semana pasada no pude contestar pero yo colecciono juegos de Resident Evil y el último lo adquirí en ZEX que fue el Resident Evil Nemesis de la PS1 a muy buen precio porque estuve buscando por las redes en plataformas de segunda mano y fue imposible y nada decir que también os escucho en el programa ya verás a José y a Alberto y que Alberto también le escucho en un programa que se llama Fuera de Series que habla del Señor de los Anillos y que me gusta mucho también un saludito desde Bilbao y nada nos vemos la semana que viene Agur estuvo de invitado y mandamos un saludo ¿no? a nuestros amigos de Fuera de Series por supuestísimo un abrazo enorme a Juan Frank al que quiero mucho bueno tú también lo quieres pero yo ahora mismo le tengo un cariño un cariño especial Juan Frank comenzó Banda al Radio junto con Yemas y alguna vez lo hemos contado pero vamos que si os vais al principio de todo sale durante unos cuantos programas de hecho es que se te va a decir que es es digno hijo de la casa de Banda al Radio y aparte también darle un saludo a Alex Barredo que me acompaña también en esos programas especiales del Señor de los Anillos que ya sabes que a mí es un tema que no me gusta hablar ¿sabes? no, nada, nada es que vamos te sale urticaria te empiezan a hacer una roncha cada vez que hablas de eso me pongo malo me pongo malo pues Israel en 52 segundos lo que nos ha contado lo de FX lo de bueno que sí que le interrumpen constantemente cuando graba el audio lo de esto último bueno en fin que maravilla de respuestas la pregunta de la próxima semana no sé si te queda alguna respuesta todavía pero si no cuando tengas a bien queremos escuchar cuál propones para los próximos siete días como Shirley pregunta vamos muy rápido vamos a hacer un repaso rápido agradecer a Rayton Berry que dice que hace poco jugó en speedrun al Jutman porque le quitaban del plus el Lost Jutman y quería jugar rapidísimo a Mike CD que dice que hizo también speedrun con el Resident Evil 2 de la primera Playstation por ese logro que te daban de si jugabas durante dos horas sin grabar y sin usar el spray desbloqueabas un arma especial bueno pues eso lo hizo también y de hecho tenemos también a Carlos Dock que dice que estaba muy contento porque se puso la canción de Snake Eater en el último programa y que también me estaba imitando porque estaba jugando a Metal Gear HD Collection porque se lo puso al completo para en rollo speedrun cuando se estrenó el Metal Gear Solid V de Phantom Pain así que es curioso como también nuestros oyentes pues confluyen hacia nuestros vicios y momentos de cara a jugar a algún videojuego y yo creo que ya se está poniendo un poco esto de decir cuál es la Chile Pregunta la semana que viene es que el tema es con qué les vas a animar cómo vas a provocar que los oyentes unos cuantos vayan o iVox o nos manden un audio a radio arroba bandal punto net respondiendo a esto que nos vas a preguntar pues tras alarmo este despertador de despertador de Nintendo este dispositivo tan particular qué dispositivo o periférico os gustaría ver en la industria del videojuego y que todavía no se ha inventado quiero ideas muy locas repetimos qué dispositivo o periférico os gustaría ver en la industria del videojuego y que todavía no se ha inventado yo quiero ideas quiero creatividad y como bien dices José quiero audios de unos 20 30 segundos a radio arroba bandal punto net y comentarios que yo creo que es seguro que nos vais a dejar boquiabiertos con vuestras cosas originales pues yo lo que quiero son programas como este llenos de contenido de análisis de impresiones de juegos muy muy deseados tener a Jesús Bella que se incorpora por primera vez a Bandal Radio está en la redacción de Bandal yo que sé ha sido un programa el número 8 que lo vamos a enmarcar porque es referencia para unas cuantas cosas así que al menos para nosotros el equipo interno así que Alberto González un abrazo muy buen trabajo y hasta dentro de una semana hasta la semana que viene José un fuerte abrazo adiós adiós y entre ese trabajo también incluimos el guión del Ya Verás de los próximos días la próxima semana tendréis doble reacción de Bandal Radio y de Ya Verás es el doble programa así que nada vamos también con Saúl González que está ahí supongo que escuchando y también al mismo tiempo configurando alguna cosa o preparando el trabajo de mañana Saúl es así es multitarea estoy bajándome el Stone of Madness para probarlo pues venga pues claro que sí oye pues nada que Saúl vamos con más cosas a ver que nos sorprende la actualidad la próxima semana puede pasar de todo recordemos la bola de dicho si suena mal pero la bola de cristal de Jorge lo que supuestamente dice de la Switch 2 a ver si es verdad o lo que sea mientras tanto un abrazo y cuídate venga chao 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 y Jorge que yo voy a darte la tabarra durante todo el mes como no se cumpla al menos nos quedará mira el buen sabor de las castañas al final y de los huesos de santo al final de mes el 31 Halloween la van a anunciar vas a estar ahí con la tensión todo el mes con el culo apretado sí 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 para partir nueces bueno Jorge que la próxima semana más que un abrazo gracias hasta la semana que viene adiós bueno vamos con la canción del final también este programa podría ser referencia en cuanto a la música que ha elegido este oyente mientras lo leo voy a reproducir esta canción Pedro dice hola bandaleros soy Pedro Picatoste activo esto seguro que es algo para que se echen unas risas o directamente es el nick no lo sé pero bueno yo lo digo yo cumplo tus deseos dice yo os escribo desde Murcia aprovechando el reciente remake del mítico juego point and click Broken Sword la leyenda de los templarios me gustaría pediros el main theme del juego obra de Barrington Filon aunque ya tengo 42 años aún sigo recordando los ratos que pasaba junto a mi hermana Sonia jugando a esta obra maestra de Charles Cecil hace ya más de 25 años aprovecho para lanzaros una pregunta ¿hay alguna noticia sobre la fecha de salida de la nueva entrega Broken Sword Parcival's Stone? he preguntado al equipo y la respuesta es que no pero que estés atento a Vandal a la web porque puede que salga en cualquier momento Pedro dice ya me despido tenéis el poder de hacernos recobrar la ilusión por este mundo de los videojuegos siempre tan cambiante un extraño don que nos hace querer seguir siendo gamers independientemente de la edad que vayamos cumpliendo gracias a todo el equipo sois los mejores además nos decía que si el título principal el que vamos a escuchar ahora enseguida se nos quedaba corto pues que nos sugería esta canción a piano que toca Lady Piermon en el Hotel Ubu en una de las fases de ese juego Broken Sword la leyenda de los temblarios pues la verdad es que nos viene fantástico para haber leído tu correo para recordaros que si queréis participar como Pedro ha hecho Pedro Picatoste activo ha hecho en este correo que lo hagáis que todavía quedan slots para las canciones o la canción del final del programa y lo podéis hacer en el único email que tenemos para Banda al Radio que es radio arroba bandal punto net así de sencillo así que nada con esto me despido con esta fantástica canción pero la que viene a continuación no es muy larga pero sí que os aconsejo que subáis el volumen para disfrutarla nosotros vamos a seguir haciendo el programa La Escaleta para formar parte de la banda sonora de vuestra vida que nos lo decís y a pesar de que nos lo repetís nos cuesta creerlo por la importancia que tiene un abrazo de José de la Fuente adiós de la Fuente 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 de la Fuente